Hola amigos de PharmaBlog, en este vídeo me gustaría contarte cómo podrías hacer tu farmacia más llamativa. La vista de tu farmacia desde la calle es esencial para un buen plan de marketing. El primer paso es enlistar las necesidades de tu farmacia. El segundo, generar un presupuesto tomando en cuenta los gastos de mantenimiento y finalmente evaluar su rentabilidad. Calcula presupuesto y marca objetivos. Recuerda que es una inversión y se debe incluir en el presupuesto de la farmacia. Dale un porcentaje exacto y sólo invierte la cantidad con la que cuentas sin dejarte llevar. No es necesario gastar mucho para hacer algo llamativo. Ponte creativo y no uses las típicas donas. Dale un toque único y serio a tu farmacia para generar confianza. Recuerda que la publicidad en tu farmacia debe cumplir con alguno de estos objetivos. Llamar la atención del transeúnte para que se pare a mirar. Puedes poner letreros que tengan luz o adornos de temporada. También debes despertar el interés a través de información adecuada a su perfil. Puedes poner carteles con información exacta sobre los productos. También es importante generar el deseo por obtener el producto o servicio comunicando el beneficio que obtendrá. Puedes poner carteles con toda la información sobre los servicios que brindas. Finalmente lo importante es conseguir que el cliente entre a tu farmacia. Para lograr esto puedes invitarlo con una demostración o alguna prueba de producto. Muchas gracias por ver este video y te invito a que le des like a nuestra página de Farmablog y te unas al Club del Farmacéutico.